En psicología te ofrecemos la posibilidad de tener una de las más modernas formaciones. Tenemos un sistema curricular apropiado a las demandas de nuestra sociedad y desarrolladas desde la perspectiva de la tecnología y del desarrollo de la ciencia más avanzada. Quería también compartir contigo la necesidad de saber que en esta facultad tenemos una infraestructura, es un pabellón nuevo. Estamos desde el 2005, tenemos un pabellón bastante amplio con todas las capacidades y requerimientos que la pedagogía moderna exige. Tenemos salones bastante amplios, máximo para una capacidad de 70 alumnos. Tenemos laboratorios de distinto índole para trabajar lo que sería la psicología experimental, básica en el desarrollo de la ciencia. Procesos psicológicos de distinta naturaleza para todo lo que tiene que ver el conocimiento de las neurociencias, el conocimiento del cerebro, del funcionamiento del sistema nervioso. Y junto con ello, ambientes como por ejemplo lo que se llama ahora la sala GESEL, la sala de observación de la conducta humana que no existen en casi ninguna universidad. Sí en el poder judicial, en donde se trabaja con personas y se requiere de mucha intimidad. Por otro lado, también decirte que estamos a puertas de iniciar una innovación. Es la creación y puesta en funcionamiento de la clínica psicológica docente. Esta clínica psicológica docente adyacente a nuestro pabellón y que tiene tres pisos para trabajar con niños, con adultos y con adultos mayores, vamos a darte la posibilidad de, sin salir muy lejos de nuestra universidad, poder hacer prácticas preprofesionales de un nivel de especialización apropiada. Evidentemente, es una clínica docente psicológica en la que se brindará un nivel de servicio psicológico hacia la comunidad con alto nivel de especialización de los profesionales y de los propios internos y practicantes preprofesionales. Por otro lado, invitarte a conocer lo que dentro de poco, en el siguiente año, será un auditorio, junto con ello la biblioteca, mucho más ampliada y tenemos entonces una infraestructura, un equipo docente de alto nivel y estudiantes que ahora, como egresados, están en las mejores posiciones en la sociedad. Finalmente, comentarte que la formación que se brinda en esta facultad, desde la formación básica hasta culminar los estudios en términos profesionales, duran seis años, luego de los cuales tenemos también en nuestra facultad la existencia de lo que se llama la unidad de posgrado, en donde se da la educación continua y los alumnos tienen la posibilidad, los mejores alumnos, evidentemente, de tener becas de acceso. Por ello, en este examen que vas a pasar, dentro de poco, puedas elegir la carrera de psicología, que viene a ser una carrera, no digo del futuro, sino una carrera preentoria, una carrera necesaria y una carrera que, tanto en la formación profesional como en la investigación o el campo de la proyección social y de la extensión universitaria, puedas tú ser un partícipe activo de todo este reto que te lanzamos desde nuestra universidad y desde esta facultad de psicología. Sean bienvenidos a este reto que esperemos sea exitoso en tu próximo examen de admisión. Gracias. Gracias. Gracias.